El Ministerio de Comercio de China ha informado de que el comercio exterior del país experimentó un crecimiento estable en el primer trimestre de 2023 para alcanzar un valor de 9,9 billones de yuanes, lo que supone un incremento interanual del 4,8%. El ministerio advirtió de los desafíos que plantea la incierta coyuntura exterior y de la presión que se cierne sobre las empresas domésticas. Para estabilizar el volumen del comercio exterior, China está creando un mayor número de oportunidades para el comercio internacional, ayudando a la estabilización del sistema y los servicios comerciales en sectores clave, e implementando un mayor número de medidas de apoyo a las empresas de comercio exterior. El Ministerio de Comercio también ha señalado que es importante integrar los recursos de los diferentes actores del mercado para fortalecer el comercio exterior. Nos centramos en dos aspectos en lo referente a optimización estructural. En primer lugar, la optimización de los modos comerciales, como las transferencias industriales y la economía brede. En segundo lugar, la optimización del marco de comercio, principalmente a través de mecanismos regulatorios, fiscales, aduaneros y acuerdos comerciales. Para impulsar el comercio electrónico nos centramos en cuatro aspectos principales. Primero, el desarrollo de diferentes tipos de negocios en base a ventajas relacionadas con la localización. Segundo, el establecimiento y optimización de la plataforma en línea mediante el uso de datos y servicios electrónicos. Tercero, la optimización del sistema de evaluación para las empresas de comercio electrónico. Y cuarto, la implementación de políticas de cumplimiento de la normativa de protección de la propiedad intelectual. Li Xinjiang enfatizó que China continuaría innovando en materia de comercio exterior, a la vez que instaba a un desarrollo rápido y equilibrado del comercio transfronterizo y los almacenes en el exterior. Las autoridades afirmaron que los principales sectores, como la industria automovilística, la aviación internacional, los servicios financieros, la transformación digital y el comercio electrónico, concentrarán la atención en la próxima etapa de optimización económica estructural, para lidiar con la inestable demanda de los mercados exteriores. CGTN en español.